Y estamos en IMO, Instituto de Microcirugía Ocular, con el Dr. Juan Ignacio Rotundo. Vamos a hablar hoy del cuidado de los ojos en el verano, porque claro, el sol está cada vez más fuerte y hay que tomar ciertos recaudos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Bueno, es muy importante hablar de este tema, debido a que el daño que se produce en los ojos por la radiación ultravioleta que genera el sol, así como lo produce en la piel y es acumulativo en la piel, nos genera un daño agudo al principio, que nos puede quemar, que nos puede colgar a la piel, pelarnos, pero a lo largo del tiempo el daño acumulativo puede traernos patologías como cáncer de pie, esas cosas que son a largo plazo. En el ojo el daño acumulativo puede traernos problemas de catarata y maculopatía. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, debido a que a veces estamos expuestos al sol y no tenemos medidas preventivas, y eso va generando una alteración en los tejidos oculares, como se llama retina, como es el cristalino, y tendremos quizás patologías en esas regiones del ojo que no íbamos a tener, la tendremos anticipadamente. En la radiación ultravioleta, como ustedes saben, en la General Soli se puede detener. En la piel con protectores solares y en los ojos se puede proteger utilizando anteojos con filtro ultravioleta, o sea, anteojos oscuros, pero que tengan filtro ultravioleta. Entonces es muy importante, cuando uno adquiere un anteojo oscuro, hacerlo en una óptica reconocida y hablar bien con el óptico y decirle que por favor tenga estas características de protección. Bueno, hay que tener ciertos cuidados porque por ahí circulan algunos lentes de sol que se venden en la calle, que son simplemente un plástico de color oscuro y que no tienen la protección que debe tener un lente de sol para nuestra vista, ¿cierto? Claro, por eso mismo hay que hacer realizar esta compra en óptica, que son los negocios autorizados para la venta, y aparte podemos hablar con el óptico para decirle todos los requerimientos que tenemos, la actividad que vamos a realizar, a veces también ayudan a mejorar la calidad visual, la utilización de anteojos polarizados, que mejoran y disminuyen los reflejos, por eso sobre todo en pacientes o personas que andan en regiones con luz, que la luz se polariza, por ejemplo en río. Entonces conviene siempre hacerlo en lugares dedicados a esto y que tengamos un profesional de que consultar. Y también obviamente consultar a su oftalmólogo de confianza, porque muchos pacientes tienen graduación y quizás para mejorar la visión agregarle a estos anteojos con protección, la graduación correspondiente, y de esta manera no solo vamos a tener la protección ultravioleta, sino que vamos a ver bien en nuestros lugares recreativos, ¿no? La falta de protección adecuada, ¿puede acelerar alguna patología que ya tengamos en nuestra visión o crear una nueva? Sí, la radiación ultravioleta altera los tejidos, genera la lastima y el daño es acumulativo, o sea que se puede manifestar mucho tiempo después de que no hemos sido expuestos. Entonces, uno de los lugares donde se concentra más la luz es en la parte de la retina que se llama mácula, ¿por qué? Porque justamente los rayos de luz se concentran allí para que podamos ver. Pero aparte de concentrarse los rayos de luz, el sistema óptico concentra todos los rayos que vengan del sistema solar, diríamos, y concentra también los rayos ultravioletas. Entonces es un lugar con mucho riesgo de sufrir patología y el daño acumulativo porque la energía que absorben es muchísimo, ¿no es cierto? Bien, entonces el consejo es comprar estos lentes de sol en lugares adecuados, donde se puedan hacer los estudios correspondientes y obtener la protección que verdaderamente necesitan nuestros ojos. Sí, la radiación es la misma, por eso se recomienda, si uno puede utilizarlos con la radiación correspondiente, vamos a ver mucho mejor y vamos a tener los ojos protegidos. Y generalmente se recomienda utilizarlos, no solamente en los momentos que vamos a exponernos al sol directamente, siempre que podamos utilizar el tejido oscuro al aire libre, donde haya mucho sol, conviene proteger nuestros ojos. Así como conviene proteger nuestra piel, siempre conviene proteger nuestros ojos. Contame cómo funciona IMO durante el verano, ¿podemos concurrir normalmente ante cualquier emergencia? No, IMO está abierto todo el año, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de luna a la viernes, los sábados a mediodía, y la gente puede llamar y pedir un turno cuando lo necesite, y no cerramos nunca por vacaciones, siempre hay profesionales que se van tomando vacaciones alternadamente, pero siempre quedan profesionales atendiendo, turno programado, y el que necesite alguna urgencia puede llamar y ser atendido en el caso de que en ese momento haya un profesional. No contamos con un servicio de guardia antiguo, pero si el paciente llama, tiene una urgencia, tiene un profesional atendiendo, va a ser atendido obviamente. Bueno, vamos a recordar que el Instituto de Microcirugía Ocular está en Villa Gobernador Galvez, vamos a la dirección y teléfono. Bueno, la dirección es Juan B. Justo 2049, en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, y el teléfono es 0341-317-3737. Bueno, muchas gracias, nosotros seguimos con más Televida. Al doctor Bavini lo pueden consultar en la ley 1051, su teléfono 421-1239-Rosario.